Ah, no muere. Está mal, echa para bolsa hueva. From here to there Oh, nice view The Hoodwin The 4th of the Hoodwin is the most broken The Parch was broken, the Shaman The Weaver, but now I have the Sancter now Yes Let's go Here I go Ah Time to explode Time to explode Time to explode I've been killed Damn it Is this fruit? It's all down the fruit Oh shit, I've come here, son of the Weaver The Weaver is in all fights Who is Paka? Ah, it's Paka The Weaver Paka chupapingao No one No one Jaja Oh shit How much of this game winning? No we have nothing to chase My elbow and that Estamos aquí en medio con esto un level 1 y un Fenix. ¿Será porque tu eres no sirve? Depende como lo veas, ¿no? A la mierda. Uy, uy, what the fuck Uy, what the fuck, huevón Yo ni siquiera hice click a mi palo, lo juro, huevón Por lo que más quieran Uy, yo ni siquiera hice click a mi palo, huevón Uy, nadie es en serio, nadie te pega, huevón Me metí mi horquita al culo, ves Me metí mi horquita al culo Iba a morir acá mi causa Kill Weaver Me metí mi horquita al culo, huevón Ready for anything Your bottom tower is under attack They all here, guys I can give you vision, wait Kill me for me Ah, huevón Bueno Se murió por mi legión, huevón Pero de verdad parecía que no me moría, huevón El feeling estaba bien atrás, teníamos horror, teníamos todo, huevón Ah, huevón Oná a morir Na馴 No, Alicia Uh, eh, ha Iba a morir Si, tu reina Que segregation O podemos matar a Leon ¿Qué hinchada? ¿Demo? 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 Volve, volve ¡Los vamos! Se está disparando, ¿Vaver? Contrón, controles, ¿Fenix? ¿Veis? 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 Me muerdo, me muerdo ¿Que marcas a todos tus audifonos? Pum Logitech Que lento eres Soy lento, me piché caca, relájate Me piché caca, me piché caca, me piché caca, me piché caca, me piché caca Ah, weón Me rompió el culo de la weavero Creo que los matan a todos ¿No? ¿Lo matan? ¿No querrían? ¿Lo mató? ¿O no lo mataste ahí cagando? ¿No? Ya están todos acá, weyvón Se acabó, weyvón, literal, no Se acabaron, no se acabaron ni cagando Ah, ese weyvón, parecía que la weyvón estaba solita, pero el chavadín no sé si tiene nada ¿No querrían que lo maten, no? Sí, bien ganado a su muerte Se mabó ¿Más peor que tiene el link en la weyvón? A la mía, me chaparon acá Que le mataste ahí cagado La estructuras radianas están fortificadas Oh la mierda Ca-choo No, ca-choo los dos, weon Que asco, weon No Señor Stark, no, se acabó, se acabó, ya pero dime este error sin beca veo a Lincoln, es que no puedo llegar a más sitios la verdad, no, no, no hemos estado peleando. Uy, what the fuck, ah, mierda, murió, nice, no, ah, ese wevón si le cambiaba de vida, wevón, podía ser, ah. Se acabó. ¿Qué de mí más será? No sé qué era un mundo de Sudamérica, pero hablo bien inglés. Ay, ay, qué asco, no puedo ganar Newtown, ya no sé si tú eres oso maduro y peludo, ¿por qué eres oso maduro y peludo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!